J.R.R. Tolkien, John Ronald Ruau Tolkien, 1892 a 1973, fue un escritor, poeta, filólogo y profesor universitario británico, reconocido principalmente por sus obras de fantasía, en particular El Hobbit y El Señor de los Anillos. Biografía. Nacimiento y educación, nació el 3 de enero de 1892 en Glenfontein, Sudáfrica. Tras la muerte de su padre, se trasladó con su madre y su hermano a Inglaterra. Estudió en la Ken Edwards School y luego en el Exeter College de Oxford, donde se especializó en literatura inglesa y lingüística. Carrera académica, Tolkien se convirtió en profesor de anglosajón en la Universidad de Oxford y trabajó allí desde 1925 hasta 1959. Fue un respetado filólogo y contribuyó significativamente al estudio de la literatura medieval. Obras principales. El Hobbit, su primera novela de fantasía, cuenta la historia de Bilbo Bolsón, un hobbit que se embarca en una aventura para ayudar a un grupo de enanos a recuperar su tesoro de un dragón llamado Smaug. El Señor de los Anillos, 1954 a 1955. Esta trilogía épica, la comunidad del Anillo, las dos torres y el retorno del rey, sigue las aventuras de Frodo Bolsón y sus compañeros en su misión para destruir el Anillo Único y derrotar al Señor Oscuro Sauro. El Silmarillo. Publicado póstumamente por su hijo Christopher Tolkien, este libro recoge mitos y leyendas de la Tierra Media, desde la creación del mundo hasta los eventos que preceden a El Hobbit. Anécdotas. Inicios de El Hobbit. La historia de El Hobbit comenzó cuando Tolkien, mientras corregía exámenes, escribió en una hoja en blanco, en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Este simple acto de imaginación desencadenó la creación de toda su legendaria mitología. Incorporación de lenguas. Tolkien creó lenguas enteras para sus mundos ficticios, como El Élfico, Kenia y Sindarin, y desarrolló historias y mitologías para darles contexto, mostrando su pasión y habilidad como filólogo. La Sociedad de los Inklins. En Oxford, Tolkien fue miembro de un grupo literario conocido como Los Inklins, junto con C. S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia. Se reunían regularmente para discutir sus obras en progreso. Inspirada en la vida real, muchas experiencias de su vida, especialmente sus vivencias en la Primera Guerra Mundial, influyeron en sus escritos. La devastación y el heroísmo que presenció se reflejan en los temas de guerra y amistad en sus historias. Popularidad póstuma, aunque Tolkien fue respetado en vida, la verdadera magnitud de su influencia literaria se reconoció ampliamente después de su muerte, convirtiéndose en un ícono cultural y una figura central en el género de la fantasía. Legado. J. R. R. Tolkien dejó un legado monumental en la literatura. Su creación de la Tierra Media ha inspirado generaciones de lectores y escritores y sigue siendo una piedra angular del género de la fantasía. Sus obras han sido adaptadas a exitosas películas, series y juegos, manteniendo su influencia viva en la cultura popular.